¿Qué pasa? Bacan Super bacan Buen tiempo ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Bien bien? Me encuentro bacano Sí, me encuentro bacano Sí, me encuentro bacano Sí Bien arregladito ¿Cómo andas? Ah, con los pies, punto No te encuentras Mira, vengo recién llegando ¿Cómo tienes que caminar? ¿Cómo tienes que caminar? Con mi falda ¿Cómo estás? ¡Lo maté! Loli Usted no tiene que hablar nada Nada Porque se supone que usted está muerto Porque va a entrar otro cajón Y lo van a meter acá Esa es la idea Incluso usted... Ni un gesto Solamente mira Nada Y lo que le preguntan Usted lo pesca Usted queda en silencio Y no hace nada ministro ¡Oiga! ¿Pirinolli? 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 ¿Oye algo le pasó a Pirinolli? ¿Pirinolli? 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 Usted no tiene que hablar nada, nada, porque se supone que usted está muerto y lo que le pregunten usted lo pesca, usted queda en silencio ¡No! ¿Está el... ¿Pirinolli? 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Esto es! No, estaba actuando ¡Ey bien! ¿Estaba actuando? ¿Qué pasó? Sí, pero bacana. ¿Qué pasó, güey? ¡Qué actuación, güey! Yo pensé que se había... Yo pensé que sí había ido. Da igual, pensé lo mismo, que se había ido. ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? No, te prendió el revivio. Sí. Gracias. ¡Es terrible! ¡Es terrible!